de Alan Pulido durante la fiesta de anoche. Según nos dicen algunas personas, esta fotografía, vamos a tapar las caras del menor y del familiar de Alan Pulido que aparece con él, Carlos Martínez, nuestro compañero de deportes. Esta foto habría sido la última o de las últimas durante la fiesta. Sí, de donde estaba él en este caso Alan Pulido en la fiesta, donde también se confirmó que había ido con su novia. Y esto obviamente también reconfirma porque está la confusión de que si había sido previo a llegar a la fiesta. Esto también reconfirma que él sale de la fiesta, no se llegó a la fiesta porque se estaba hablando mucho que habían llegado a la fiesta, que había sido antes de la fiesta. Y esta foto reconfirma también esa parte de que fue después de que él sale en este caso donde estaba divirtiendo a Alan Pulido. Y pues bueno, como dices, ahí está posando con un niño y creo que un familiar de Alan Pulido. Y eso sería ayer después de las 7, obviamente antes de las 2 de la mañana, que es cuando se hace este reporte del jugador Alan Pulido. Así es, Carlos, hemos tratado de establecer contacto con su manager, con su representante, con las autoridades, pero como sucede en estos casos y además es perfectamente entendible, pues se está concentrando la autoridad en la búsqueda y se está concentrando la familia en algún dato que pueda llevar con el paradero de Alan. Con el representante en este caso, Felipe Ayala, no está levantando las llamadas, jugadores que estuvieron con ellos sin mencionar nombres para que tampoco se malentiendan las cosas, no quieren opinar del caso, obviamente entendemos la gravedad de la situación que puede estar pasando. Entonces los jugadores se están manteniendo al margen y no quieren opinar de esto hasta que no se sepa ya el paradero de este caso de Alan Pulido. Y es totalmente entendible, esta información nos atrevimos a darla, insisto, porque nos confirmó la propia familia de Alan, la autoridad de Tamaulipas, secuestrado o privado de su libertad en Ciudad Victoria, de donde veíamos una ficha biográfica hace ratito, es originario. Nace en Ciudad Victoria, tiene 25 años Alan Pulido, y después emigra a la ciudad de Monterrey precisamente por su hermano. Su hermano de Ciudad Victoria se viene a Monterrey a las Fuerzas Básicas de Tigres y después lo invitan a que venga a la Tigres y deja Ciudad Victoria por ahí de los 12, 13 años. Hoy tiene 25, ya se fue a jugar a esta Europa, pero como mencionas, nace en Ciudad Victoria, acaba de cumplir prácticamente los 25 años ya en el mes de marzo. Muy joven Alan Pulido y pues bueno, a la espera de lo que se vaya dando con la nota de este jugador, que desde el lado deportivo yo te voy a decir, con mucho futuro y un prospecto que por muchos años habló que iba a ser el nuevo romperredes de México. Entonces, también futbolísticamente hablando, es un jugador que impacta mucho en cuestión a nivel nacional y ya está también del mundo, porque es un jugador que ya está jugando en Grecia. Claro. Bueno, pues ojalá que haya buenas noticias. Ojalá que haya buenas noticias. Tenemos que ir a una pausa. Volvemos con más.